Hola chicos, espero que estén muy bien Estoy haciendo este video porque me gustaría explicarles o enseñarles a como restaurar este dispositivo G3 Que ya hace mucho que ha salido pero quisiera cerrar el video como quiera Bueno, se lo voy a explicar primero Así y después se lo explicaré haciéndolo Lo primero es presionar las dos teclas, prender y volumen abajo Y cuando presentes logo, presionas las dos y presionas otra vez prender Se lo explico, otra vez Presiono, logo, presiono y presiono otra vez Esperamos Aquí está Este es el menú que aparece Aquí Usarás estas tres teclas, arriba, abajo Y seleccionar A ver, le das ayer, te va a decir que se eliminarán todos tus datos Si, sigues, se vuelve y te lo reitera que vas a eliminar todo Y tú sigues Yo no, porque ya yo lo hice y no quiero eliminar nada Bueno Es muy sencillo Este ha sido todo Espero que le haya gustado Y que le den like si quieren Si no, no, tampoco No hay que forzar